No sirve de nada que le ruegue a tu cariño Capaz que no habrá la pena y pueda ser feliz contigo Que cuando llegue a mi vida podrá perderte mi amigo No te sigo a ayudar, no te sigas sin acertar Este amor no me impido De la dona, tú que me confió del patrón Que me tumba esa gran roma ¡Cállese Marienden! ¿Y aquí seguimos? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¡Sí! ¡Sí! Y este grito de rey ya no es en la pared No necesito estar por los ojos De los ojos cuando yo quiera Gracias a Dios la vida me ha dado Y sé que ella mucho lo quisiera Tengo amistades que hablar muy fuerte Aunque no me gustan los enteros Fue muy feliz contigo a mi madre Pobre de aquel que no yo quiero Yo soy cabrón Pero si me gusta luego no me encuentras Nada en Youtube no se hagan No me gustan los enteros Yo no nací como tu es el otro Pero no me duhé, tunechame el amor Y con mi mira mi amor ¡Oh! ¡Oh!